Una partitura no es el trozo de papel, es el sentimiento que contiene. No somos las notas que nos manchan, sino las emociones que impregnan el aire cuando alguien nos lee, toca, canta, realmente tararea. Una partitura es pasión, amor y música. Hola amigos de YouTube, yo soy Lupita, mi canal es Lupita The Angel. Esta vez estamos de regreso y vengo con una reseña de un libro armónico y lleno de música y se trata de La partitura Música para Adams de la autora Ana Casanovas. Yo me animé a leer este libro porque la escritora fue ganadora hace un tiempo del premio Titania, entonces yo reconozco que los libros que elige Titania como ganadores son realmente buenos, así que me animé con esta autora porque tenía muy buenas críticas y no me decepcionó. Les voy a hablar acerca primero de lo que trata el libro de La partitura. Esta novela está relatada a dos voces. Por un lado tenemos a Adam, que es un compositor que a raíz de un accidente quedó ciego y por ese mismo motivo ha decidido que no puede volver a componer porque su ceguera ahora le impide lo que él llama ver la música, es decir, tener la habilidad de componer, no solo de escuchar la música sino de poder transmitirla al papel, de volver las notas a algo mayor, por decirlo así. Y que su vida ha dado un vuelco tremendo porque como ustedes pueden imaginar, la vida de un compositor gira alrededor de la música y él ahora ya no se siente capaz de estar cerca de esta. Primero porque al no poder ver, se le es muy difícil componer. Y segundo porque al no poder hacer esto último, él no se siente partícipe de este mundo de la música. Por otro lado, nuestra protagonista femenina es Charlotte. Ella es una chica que ha llegado a Londres con toda la intención de terminar su carrera de música, pero sin tocar un instrumento y sin establecer lazos personales con ninguna persona. Esta herida ya ha llegado con toda la intención de cumplir una promesa, pero nada más. La vida de ambos se verá entretejida gracias a una partitura. Pero no es cualquier partitura, pues esta podría haber sido escrita por el famoso Choppy. ¿Cómo ofrecerá este aparente simple trozo de papel en la vida de ambos protagonistas? ¿Podremos descubrir qué es lo que oculta a Charlotte y Adam podrá lograr volver a componer? Bueno, ¿realmente es esto de lo que trata el libro? A mí me impresionó porque es una historia de amor muy realista, muy llevadera y llena de emociones. En sí los protagonistas son muy humanos. Por un lado tenemos a Adam, que realmente tiene una vida difícil. Por un lado perdió la vista, pero esa pérdida la ha hecho reconocer todo lo que se estaba perdiendo alrededor de su vida cuando la tenía. Y es que su vida no era lo que él creía. Él tenía dinero, tenía una novia, tenía el estatus social. Pero ahora que ha perdido la vista se da cuenta que todo eso es falso, o que las cosas que realmente importaban eran las que él estaba dejando ir. Entonces su ceguera, por un lado lo hizo perder lo que más ama, la música y componer. Y por el otro lado le ha regresado muchísimas cosas buenas, como es una excelente relación con su hermana. Y al deshacerse de una novia oportunista. Así que, ¿qué puede hacer Adam cuando algo tan trágico le trajo al mismo tiempo beneficios, pero también unas consecuencias muy graves que hacen que él no sepa qué va a hacer con su vida? Entonces, él es un mundo de confusión en este momento. Porque aunque tiene paz en muchos sentidos, es verdaderamente en su vocación, en lo que él no sabe qué hacer. Y se siente realmente perdido. Por el otro lado también tenemos a otra persona perdida, pero desde un ángulo totalmente distinto. Y es que Charlotte oculta algo. Y sí, yo sé que oculta, pero no se los voy a decir, porque esa es parte del encanto de la novela. Ella... Ya no, bueno, cada vez como que llegan en mi horario. Ella le llega a Londres con toda la intención de acabar su carrera de música. Pero uno, sin tocar un piano. Y segundo, sin establecer ningún lazo emocional. Ella viene a hacer eso y nada más. Pero, ¿realmente ella podrá lograrlo? ¿Y qué es lo que oculta? ¿Por qué viene a hacer eso? ¿Y a quién y por qué le hizo esa promesa a Charlotte? Este libro yo lo podría resumir en dos grandes misterios. Por un lado tenemos el misterio de Charlotte y de Adam. ¿Cómo fue que ambos llegaron a ese punto? Creo que es la primer parte en la que puedo deslozar la novela. ¿Cómo es que Charlotte hizo esa promesa? ¿Y a quién se la hizo? ¿Y por qué? Y por el otro lado la de Adam. ¿Cómo es que Adam perdió la vista? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese sería el primer misterio que engloba el libro. Y el segundo es el gran meollo del asunto. Y sería la partitura. ¿Realmente la partitura fue escrita por Chopin? ¿O qué es lo que oculta? Aquí la verdad es que nos llevamos una sorpresa porque partitura pasa a ser el tercer personaje principal de nuestro libro. Y es que sí, verdaderamente tiene unos capítulos que son hablados por la partitura. Toma su propia voz para relatarnos cómo fue que llegó a las manos de Charlotte y de Adam. ¿Y cuál fue su historia? Entonces, por un lado tú conoces la versión que conoce Adam y Charlotte y lo que ellos han ido investigando. Y por el otro lado conoces la historia verdadera porque te es relatada por el personaje principal que la vivió, que es la partitura. Este aparente trozo de papel oculta grandes historias y muchas de ellas son de amor. ¿Podrán descubrir quién la escribió? Eso es realmente el punto central de esta novela. Y cómo esto les influirá en la vida a Charlotte y Adam. Quiero hablarles mucho, creo que ya les dije lo que puede ser sin llegar a espoilarles. Y ahorita les voy a decir qué me pareció. Los personajes se me hicieron muy emotivos, amenos, llenos de sentimientos, de contrastes. Te mostraban las cosas buenas que tenían, pero también eran realistas con los efectos. Y debo decir que, aunque Adam fue mi personaje favorito, porque a pesar de su ceguera era muy perspicaz, teníamos a Charlotte que estaba encerrada en su mundo, de la cual no sabemos su verdadera historia hasta más de la mitad del libro. Entonces era un poco frustrante no conocer qué estaba haciendo Charlotte y no entender lo que estaba haciendo. Y por el otro lado, el no entenderla hace que te cayera un poco gorda. O sea, era como muy cerrada, hermética y Adam hacía todo lo posible por llegar a ella y eso me desesperaba un poco. Creo que esa era la palabra, era un poco quisquillosa y desesperante. Pero cuando ya conoces su historia, comprendes un poquito la situación. Aunque eso no hace que te caiga mejor. Y es que, te das cuenta que su situación sí fue grave, sí hubo cosas difíciles para ella. Pero si hubiera sido un poco más abierta, se le hubieran facilitado las cosas. Sin embargo, no estoy en los zapatos de Charlotte. Gracias a Dios no he estado en esos zapatos y creo que comprendo que no todos somos iguales y no todos reaccionaríamos como yo digo. O sea, es muy fácil decir, oh, yo hubiera hecho esto, pero la realidad es que no actuamos de esa forma cuando nos presentamos hasta esa misma situación. O si nos hubiera presentado a esa misma situación. Por otro lado está ahí que la partitura tuviera voz. Por un lado se me hizo un toque único, auténtico, que le daba algo especial a la historia. Y lo amé porque me relataba las historias de amor que habían influido en ella. Y sin la cual no me hubiera enterado de muchísimas cosas que después tenían repercusión en el futuro. Pero por el otro se me hacía como algo falso, no sé decir. Creo que la historia era tan realista que al haberle puesto ese toque fantástico como que a veces daba un poco, como que chocaba un poco. Y ya no sabía si tenía como un tipo de realismo mágico, ¿no? Y es que la partitura no se veía, no tenía cambios mágicos en la vida de Adam y de Charlotte, aparentemente. Sino que era mágica porque te podía hablar, porque te podía relatar, pero nada más a ti. Los personajes no lo sabían. Es un buen concepto, una idea fantástica, pero creo que sentía como separado, como que chocaba con la historia original. No obstante, la novela me encantó, está hermosa. La manera en la que concluyó la autora es muy buena, es un excelente cierre. Y aunque los primeros capítulos se sienten un poco pesados o flojos porque no te dan mucha información y te empiezas a desesperar. Porque no te suelta ni qué es lo que oculta a Charlotte, ni cómo fue lo que ocurrió lo de Adam. Pero a raíz de que descubres ese primer misterio, todo empieza a tomar como su papel y a acomodarse junto con la historia de la partitura. Aunque debo admitir que cuando ya se empezó a desarrollar bien la historia de la partitura, en la historia de nuestros protagonistas se sintió un poco fácil. Fue como que tanto y de repente apareció la respuesta. No obstante, el libro es muy bueno, se lo recomiendo. Si a mí les gustó el primer libro de Ana Casanova, estoy segura de que este les va a encantar. Y principalmente, debo admitir que el punto principal por el que a mí me gustó fue que me hizo ir más allá. Porque aunque no me considero una experta en música, y menos en música clásica, me hizo interesarme por saber la historia de Chopin, por saber algunos conceptos básicos de música como para tener un mejor conocimiento de lo que estaban hablando, charlodeada. Porque no es que lo necesites, porque está bien explicado, pero a mí era como una necesidad de querer comprender el idioma que hablaban ellos cuando hablaban de sus composiciones. Entonces, yo les recomiendo este libro. Es una muy buena opción si les gusta el romance, pero que no se torne empalagoso. Y principalmente si aman la música. Bueno, esta fue mi reseña de la partitura Música para Adam. Yo los veo a ustedes en los comentarios, si ustedes me ven en el próximo video. Y nos vemos la siguiente vez. ¡Adiós! Los dos teníais que saber que podían estar solos, antes de estar juntos de verdad. Música 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 Música